¡Puta, mi topo! ¡Oh, no! Hola a todos, ¿cómo están, pendejos? Soy Jugando Oro Critico y estamos en el capítulo número 8 de Super Dragon Ball Heroes. Nuestra minita de oro que aparece de vez en cuando, pero, pero, pero se ha puesto muy extraña, bizarra, porque humillaron al Team Champa, infelices. Y en el avance creo que decían que iban a destruir el universo 6 o algo así, maldita sea. O sea, no pueden respetar a He, no pueden darle un momento de gloria. Ah, bueno, así que antes de empezar con el video, quiero mandar un montón de saludos a mis muy, pero muy requete pendejos amigos de YouTube, Facebook y Twitter, Twitter, pendejos. ¡A Milton Chipana! ¿No te moriste? Espera, ¿Milton? ¡Milton! Milton, se está volviendo un nombre muy conocido. Solo quítale Chipana, pero Milton. ¡Wow! ¡A Renito, Renito! Este pendejo cada vez más pendejo. ¡Claro que estoy pendejo! Atolobi Benítez, yo estoy contento porque regresó la de los subtítulos. Ah, me hacía falta la monce. Y Aolea Sovero, Diablo Mascota. ¿Qué vas a saber tú, P-Mascota? ¿Qué vas a saber tú? Ah, es hora. Es hora de monetizar. Gracias, gracias. ¡Dragon Ball Heroes! Oh, respeten a Hick, por favor. El Universo 6 es demolido. Infelices, infelices. Solo espero que el título sea clickbait. Están jodidas. Se le van a meter. Ok, luces como Ultra Instinto. ¿También? Pero, ¿por qué solo se quedan viendo a su ataque? O sea... ¡No jodan! O sea, solo se quedan viendo el ataque. O sea, se quedan esperando como... ¡Ataca mi P! ¡Qué estúpido! ¡No jodan! O sea, ¡qué estúpido ataque! O sea, ¿qué mierda espera que lo ataquen así? Parece Dragon Ball A F. Es que parece Dragon Ball A F. Super Saiyajin del Diablo. O sea, Hick no... O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué me hacen esto con mi Hick? ¡Vamos, Hick! ¡Demuestra, tú puedes! ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué no se transforma en Super Saiyajin Blue de una vez? ¡Vamos, Tin Champa, Tin Champa, perros! ¡Van a hacer a la laja cavar! ¡No! Ok, eso fue muy inteligente de su parte. ¡Debo reconocerlo! Fue muy, pero muy inteligente de su parte. Ok, se la rifó, yo estoy en vivo, Eris, Elena. Está el personaje más diabólico y por lo tanto más satánico de esta serie. Hearts, corazón. Vamos, no te puede... Como un pensamiento te puede borrar. Cada vez salen enemigos más fuertes en esto. O eso se parece a una técnica de... Claro, parece la de Onoki. Ok, puede destruir un planeta. Freezer puede hacerlo fácil. Digo, los pudo haber matado y no los va a hacer. ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Samasu es! ¡Eso, eso! ¡Dilo tuyo! ¡Dilo tuyo! ¡Dilo tuyo! ¡Ah, ellos recién se dan cuenta! No le digas nada. ¿Qué? ¿También tiene ese poder? ¡Qué mierda! Todos tienen poderes hasta este... ¡No jodas! ¡No, no! ¡Puta, mi topo! ¡Oh, no! ¡Qué, qué, no! ¡Ah, mierda! ¡Se me fue! ¿Qué, qué pasaba en los últimos segundos, no? Digo, todo fue... ¡Random! ¡El más fuerte! ¡Esto fue random! ¡Ah! El capítulo 8 de Super Dragon Ball Heroes es... Los últimos segundos fueron... ¡Wow! Es que, escuchen, he visto fumadas de los fans incluso. Pero esta es la mayor fumada que he visto en mucho, pero mucho tiempo. Primero que nada, déjenme decirles que las luchas en Super Dragon Ball Heroes apestan. Es que, es obvio, no tienen el suficiente presupuesto para darnos buenas luchas animadas. Pero, lo podría compensar con algo de la historia. Lo estuvo compensando en el anterior arco. Pero este de aquí... Es súper random. Es que... Bueno, en el anterior al menos estuvieron respetando algo la historia canon. Aquí ya les vale verga la historia canon. Por ejemplo, Goku en el anterior, todos sabíamos que su desarrollo máximo era hasta el Ultra Instinto. En el arco donde se enfrentaban al Saiyan malvado. Aquí, por lo visto, va a haber un nuevo Power Act y se van a alejar mucho de la historia canon. Lo cual, sí, pendejos, es arriesgado y está genial. Pero, pero, no mames, o sea, es algo todavía muy irreal. Es algo muy irreal. Es que... A ver, vamos a tratar de recapitular. Esta lucha apestó. Es que, no creo que... Bueno, la lucha con los gemelos. Es que nadie con un solo dedo de frente se pone a esperar que te ataquen. O sea, digo, ven, ven con tu explosión. Yo te espero. Y menos un clon de Heed. Es imposible. El puto puede saltar en el tiempo. Se vio tan tonta esa parte. Y me doy cuenta de que no hay una lucha épica en Super Dragon Ball Heroes. Porque el presupuesto no da para eso. Y ahora, sobre el tema de los villanos. Es que cada vez aparecen villanos más fuertes. Más rotos. Más descontrolados. Y tienen poderes impresionantes. Por ejemplo, le puede leer la mente. ¡Poder salido del culo! Pero ahora, uno de los enfrentamientos que promete es sin lugar a dudas Jiren contra Conver. Porque ambos son unas bestias. Poderes locos. Y va a ser muy interesante ver esta lucha. Ahora, pueden humillar a Jiren. Pueden hacerlo. Lo han hecho con Toppo. Toppo fue garchado. Y por lo visto, ni siquiera usó su modo de Dios de la Destrucción. Porque su ropa estaba intacta. Así que creo que Toppo no se descontroló tanto. Pero igual fue noqueado. Lo cual nos quiere decir que Conver es más fuerte que Toppo. Sin usar el modo Dios de la Destrucción. El problema de todo esto es que nosotros tenemos una percepción acerca de los personajes canon. Y estos nuevos que están entrando, evidentemente, por ser villanos, van a tener un power-up más maldito. Y a nosotros nos va a hacer sentir un poco extraños. Nos hace sentir confundidos. Porque para mí Jiren le puede partir la madre a Conver. Pero no sabemos, dependiendo de la trama, qué tan fuerte puede ser Conver. Puede ser que vengan varios enemigos y juntos le partan la madre a Jiren. Así que ese enfrentamiento promete. Promete mucho. Y no me voy a asustar tanto de que vayan a humillar a un personaje. Porque ya lo hicieron con Hick y probablemente lo hagan con Jiren. Y sobre el tema de Goku, parece como un aprendiz de la Shinkan. Es que parece el monaguillo. O sea, no mames. Ese traje no le queda para nada. Absolutamente no. Parece como si fuera el cuerpo de la Shinkan. Y hayan puesto la cabeza de Goku. Parece un Goku bajito, chaparrito. No, no me convence el diseño. No me convence. Pero muchos en nuestra imaginación pensábamos que la Shinkan iba a entrenar a Goku. O también decían a Gohan para que saque el ki de los ángeles. Pero sí, es algo que nosotros en nuestra imaginación pensábamos que podría ser posible. Pero aquí se ve tan raro. O sea, probablemente por el diseño. Bueno, pendejos. A este capítulo yo le voy a poner sus tres estrellas de entretenido. Las luchas nuevamente volvieron a apestar. Pero lo que lo salvó fueron estos giros tan repentinos. Este final tan, pero tan jodido, tan fumado. Porque es fumado, pero fue entretenido. Ver como este enemigo puede leer mentes. También ver el Jiren versus Susconver. La lucha que vamos a tener. Y sí, pendejos. El Goku como aprendiz de el Daishinkan. El monaguillo. He vivido, he vivido lo suficiente para ver esto. Así que pendejos, no se olviden de darle su manito. Su manito arriba al video. Comentar qué es lo que piensas sobre el próximo capítulo. Comenten si les gusta el diseño de Goku como aprendiz de la Shinkan. Sienten que es uno bueno, sienten que es uno... Bien fumado. ¿Qué piensan que vaya a pasar entre el Conver versus Jiren? ¿Creen que Jiren va a ser humillado al igual que el resto de personajes canon? Y hasta el momento de estos villanos, ¿Quién es tu personaje favorito? Y tampoco te olvides compartir este video en toditas. Pero toditas tus redes sociales. Soy jugador crítico y nos vemos, nos vemos. ¡Nos vemos, 20 pendejos! No puedo. No puedo, es demasiado cringe. ¡Aso mis ojos!